Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. China ha designado el 15 de agosto como su Día Nacional de la Ecología con el fin de mejorar la conciencia pública y las acciones para proteger el medio ambiente. En el año 2005, cuando el presidente chino Xi Jinping visitó el distrito de Anji en la provincia china de Zhejiang, mencionó por primera vez que las aguas cristalinas y las verdes montañas son cordilleras de oro y plata. En primer lugar, veamos un video para conocer los cambios ocurridos en Anji a lo largo de estos años. Con montañas verdes, distintos bosques de bambú, aire puro y aguas limpias, el distrito de Anji en la provincia de Zhejiang se ha hecho célebre estos años por sus magníficos entornos ecológicos. Más de una cuarta parte de esta zona rural está cubierta de bosques. La renta per cabida disponible de los lucareños es de las más altas del país. Y el entorno atrae a piedantes de las ciudades en busca de una vida tranquila. Fue en el pueblo de Yuchun uno de los pueblos que conforman el distrito de Anji donde se planteó por primera vez la idea de que las aguas cristalinas y las verdes montañas son cordilleras de oro y plata máxima con la que China busca fomentar la protección ecológica. En 2021, la Organización Mundial de Turismo reconoció a Yuchun como uno de los mejores pueblos para el turismo del mundo. Pero puede que le cueste imaginar que hace más de una década Yuchun estaba a menudo lleno de humo y polvo. Hace 20 años, la población local te vendía mucho de la minería, hecho que a pesar de incrementar los ingresos provocaba una mayor contaminación. Frente al empeoramiento del entorno ecológico, en 2003 se cerraron las minas y las fábricas de cemento, se procedió a la restauración ecológica de las minas y la recuperación y utilización de suelo y se plantaron las plantas paisajísticas. El agroturismo está desarrollándose rápidamente y se han creado diversos jardines de recolección agrícola. Ahora en la antigua mina hay cafés y las fábricas de cemento se han convertido en espacios de artesanos. Además, se crearán 100.000 metros cuadrados de espacio empresarial para nuevas industrias, ofreciendo más oportunidades a los jóvenes. Y para ampliar el tema del desarrollo ecológico, hoy en nuestro estudio tenemos como invitado a Daniel Triadó, comentarista de CGTN. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Bueno, Dani, hemos visto en el vídeo los cambios ocurridos en ANGIE a lo largo de estos años. Entonces, a nivel nacional, ¿qué cambios has experimentado a lo largo de estos años en el sentido de la protección del medio ambiente? Pues es evidente que a lo largo de estos años, como comentabais, se han producido muchos cambios a nivel de civilización ecológica y protección del medio ambiente aquí en China, a medida que se iban realizando más medidas de protección del medio ambiente. Y hay muchas cifras que evidencian estos cambios ocurridos aquí en China. Por ejemplo, la superficie forestal de China creció desde el 20,4% en 2008 al 24% en 2022. Entre los años 2000 y 2017, las nuevas áreas verdes creadas en China supusieron el 25% del total mundial de nuevas áreas creadas en todo el mundo, según cifras de la Administración Nacional de Silvicultura y Praderas del país. Ningún otro país en el mundo tiene una mayor capacidad instalada de hidroenergía, de energía solar, de energía eólica y de biomasa, estas nuevas energías que nos ayudan a proteger el medio ambiente, según la Administración Nacional de Energía. La cantidad de aguas superficiales consideradas como buenas o bastante buenas pasaron de ser del 61,4% en 2012 al 88% en 2022, según cifras del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente del país. La densidad de partículas PM2.5, este indicador clave de la contaminación del aire, cayó un 57% entre 2013 y 2022. Solo en 2022, la densidad de partículas PM2.5 cayó un 3,3% interanual hasta los 29 microgramos por metro cúbico, menos de 30 microgramos, que es una cifra muy significativa. Hace muchos años, cuando llegué a China, por ejemplo, los cielos solían estar bastante grises muchos días. Eso ha cambiado, afortunadamente, gracias a esa protección del medio ambiente. Al mismo tiempo, los riesgos medioambientales del suelo están básicamente bajo control ya en China y la tendencia al empeoramiento de la contaminación del suelo ha empezado a frenarse. Pero más allá de todas estas cifras, de estos porcentajes que a veces pueden resultar un tanto frías, siempre me gusta recordar uno de los que para mí es uno de los mayores ejemplos de estos cambios en el entorno ecológico de China y con ello el cambio de mentalidad, por un lado, y de los esfuerzos significativos realizados para mejorar el medio ambiente aquí en China, que es Saihanpa. Hace 400 años, esta área, situada a unos 300 kilómetros al norte de Pégin, era el hogar de abundantes recursos forestales y una abundante biodiversidad. Pero a raíz de la constante deforestación, acabó convirtiendo a Saihanpa en un desierto, hecho que hizo aumentar, además, que tuvo como consecuencia y el impacto negativo de aumentar el número de tormentas de arena que afectaban a ciudades del norte de China como Pégin o Tianjin, entre otras ciudades. Hoy, gracias a los numerosos esfuerzos de silvicultores, de guardabosques y de las autoridades, la cobertura forestal de Saihanpa ha pasado de un triste y un mero 11,4% al 80%, ayudando con ello a purificar y conservar 137 millones de metros cúbicos de agua cada año. Hoy, Saihanpa es una de las mayores plantaciones creadas por el ser humano en todo el mundo, más allá de atraer a numerosos turistas, porque estamos hablando de algo muy importante y significativo, acoge a miles de especies de fauna y de flora. Por lo que me parece un claro ejemplo de cómo ha ido cambiando el entorno ecológico en China y también esa mentalidad y esos esfuerzos para mejorar y proteger el medio ambiente. Ya, sí, es un ejemplo muy vivo. Sí, usted ha mencionado muchos cambios positivos. Entonces, ¿qué acciones cree que ha tomado detrás de estos cambios por parte de China, del gobierno? Claro, evidentemente, el primer cambio, la primera acción fue, a mi modo de ver, entender que un medio ambiente sano contribuye al bienestar de la población, que es muy importante que gocemos de un medio ambiente sano. China ha incluido la protección del medio ambiente en su construcción de una sociedad modestamente acomodada y por ello, a lo largo de los últimos años, no ha dejado de formular, de implementar, de renovar, a numerosos planes, acciones, regulaciones, que sean de lo más estrictos con el objetivo de crear un marco legal para esta protección del medio ambiente. Varios ejemplos, en marzo de 2021 entró en vigor la Ley de Conservación del río Yangtze. Esta ley refuerza la supervisión, refuerza la prevención y el control de la contaminación del agua en la cuenca del río Yangtze, prioriza su ecología en detrimento del desarrollo excesivo a lo largo de su cuenca. No se deja de creer que lo más importante es desarrollarse, sino desarrollarse de forma racional, protegiendo a la vez el medio ambiente. Y se prohíbe, además, la pesca con fines productivos en ciertas áreas y la excavación ilegal de la arena. En octubre de 2022 se adopta la Ley de Protección del río Amarillo, el segundo río más grande de China y considerado el río madre por la civilización china. La ley regula la conservación, la restauración ecológicas y el control de la contaminación ambiental en las zonas situadas a lo largo del río Amarillo. También estipula que los recursos hídricos de la cuenca deben asignarse según un sistema nacional unificado y de forma racional. A su vez, paralelamente, entre 2021 y 2022 se llevó a cabo una exhaustiva investigación y una limpieza de los vertidos de residuos sólidos en un rango de 10 kilómetros a lo largo de la corriente principal del río. Y con ello se eliminaron casi 90 millones de toneladas de residuos, de diversos tipos de residuos sólidos presentes en el río, lo que contribuye obviamente a salvaguardar de manera efectiva la ecología del agua a lo largo de la cuenca del río. Más leyes. El 1 de junio de 2022 entró en vigor la Ley de Protección de los Humedales en China, que estableció un sistema legal completo para garantizar la protección de estos humedales. Recordemos que los humedales desempeñan un papel vital en la purificación del agua, del control de las inundaciones y de la preservación de la biodiversidad y lamentablemente están muy afectados en todo el mundo por la acción del ser humano, por la actividad humana global. China alberga casi el 10% de todas las zonas húmedas del mundo, por lo que es muy importante que China proteja estos humedales. Esta ley lo que buscaba era reforzar la protección legal de estas zonas, llamando a los gobiernos de todos los niveles a asumir sus responsabilidades, estableciendo disposiciones sobre esta protección, sobre la utilización y sobre la restauración de los humedales. Gracias a estos esfuerzos, por ejemplo, se han observado en la Reserva Natural Nacional de Liaohe Kou más de 200.000 aves migratorias de 50 especies diferentes. A todo esto hay que sumar la revisión de la ley de protección ambiental para proteger el entorno ecológico y otros reglamentos como la ley de prevención y control de la contaminación atmosférica, la ley de prevención y control de la contaminación del agua y la ley de prevención y control de la contaminación ambiental causada por residuos sólidos. Es decir, que China está pasando de la teoría sobre cómo proteger el medio ambiente a la práctica para poder realizar todas esas acciones y que todos podamos vivir en un entorno ecológico más sano, más verde, más azul. Ya, así es. Y hace poco el presidente chino Xi Jinping mencionó que los próximos cinco años son cruciales para construir una China hermosa. Entonces, en este nuevo periodo de desarrollo y con esta nueva meta, ¿en qué parte se debe trabajar más? Claro, es evidente que a pesar de todos los esfuerzos que se están realizando, que se han realizado a lo largo de los últimos años, es importante seguir trabajando, no dejar de trabajar y de hacer esfuerzos, no solo para seguir mejorando este medio ambiente, sino para mantener los logros ya alcanzados. En este sentido, es evidente que a pesar de, como decía, de todos los logros alcanzados en los últimos años, China aún se enfrenta a presiones estructurales en su lucha contra la conservación ecológica y la protección del medio ambiente. A medida que el progreso económico y social del país ha entrado en una fase de desarrollo diferente, en un modelo de desarrollo basado en un desarrollo verde y de alta calidad y bajo en carbono, la conservación ecológica sigue sometida a múltiples presiones y tiene muchas dificultades que superar. Por eso es importante seguir trabajando. China seguirá centrada en estos cinco próximos años en la planificación y promoción del trabajo relativo a la protección ecológica y medioambiental, con una visión que sea más amplia y mediante mayores esfuerzos en su camino por la construcción de una civilización ecológica en la llamada nueva era. Se adoptarán medidas específicas y enfoques basados en la ciencia, de acuerdo con la ley, profundizando en los intentos por mantener, como decía, los cielos azules, las aguas claras y las tierras libres de contaminación. Se acelerará la transformación verde y de bajas emisiones. Se apostará siempre por bajas emisiones de carbono en los modos de desarrollo en todos los niveles, manteniendo, como decía, el desarrollo verde y de bajas emisiones de carbono como solución fundamental a los problemas ecológicos y medioambientales del país. Se acelerará la formación de modos de producción y de estilo, estilos de vida que sean verdes y se asentará una base verde para un desarrollo que sea de alta calidad. Se realizarán más esfuerzos para mejorar la diversidad, la estabilidad y la sostenibilidad de los ecosistemas, reforzando los controles, la supervisión, la vigilancia de todos estos nuevos modelos de desarrollo y de trabajo. Se seguirán reforzando el fomento de la ley, ya existen muchas leyes, pero se seguirá trabajando para revisar, impulsar nuevas leyes y su implementación, todas relacionadas con el entorno ecológico. Se trabajará también para una implementación plena y la mejora del sistema de permisos de vertido de contaminantes y el sistema de gestión de activos de recursos naturales y el sistema de regulación del uso del espacio terrestre nacional. Finalmente se reforzará el apoyo tecnológico, será una apuesta clara por la investigación, por la innovación, por la ciencia, para que todo este trabajo relacionado con la protección del medio ambiente esté no solo basado en la ley, sino también basado en la ciencia, con la ayuda de nuevos talentos que ayuden a impulsar este trabajo a favor de la protección del medio ambiente. Así es. Y la meta, lo que llamamos doble carbono, también está incluido en el esquema de la construcción de la civilización ecológica. Entonces, ¿de qué se trata esta meta y qué esfuerzos han hecho para alcanzar esta meta? Exacto. Recordemos que esta llamada meta del doble carbono se refiere al compromiso de China por alcanzar el pico de emisiones de carbono antes de 2030 y por alcanzar la neutralidad de carbono antes de 2060. De ahí la doble meta. Es decir, un resultado neto de cero emisiones de gases de efecto invernadero emitiendo a la atmósfera la misma cantidad de gases que se absorbe por otras vías. En este sentido, el país ha logrado un progreso notable en la transición energética verde y baja en carbono. Por ejemplo, la proporción de carbono empleado en el consumo primario de energía cayó del 68,5% registrado en 2012 al 56% registrado 10 años después, según datos publicados en el libro blanco sobre el desarrollo verde de China en la nueva era. Como uno de los países principales consumidores de carbono en el mundo, China ha promovido la mejora de este consumo de carbón, acelerando las actualizaciones del ahorro de energía y las modernizaciones avanzadas en las instalaciones, por ejemplo, de calefacción, donde hace tiempo básicamente todas eran a base de carbón. Se ha actualizado esta calefacción, mejorando en centenares de millones de kilovatios su capacidad. China planea construir también 450 millones de kilovatios de capacidad de generación de energía solar y eólica en el desierto de Gobi y en otras regiones desérticas, en un claro ejemplo por la apuesta por las nuevas energías para no tener que depender tanto del carbón y de esta forma poder bajar las emisiones de carbono. Desde 2020, la capacidad de energía eólica y solar agregada en el país ha superado ya los 100 millones de kilovatios dos años consecutivos y la cifra asciende a 20 millones de kilovatios en el ámbito de la capacidad hidrológica, hidroeléctrica. Es decir, se apuesta por la energía eólica, la energía solar y la energía hidráulica. El año pasado, la producción de generación de energía, de nuevas energías, cruzó la marca de un billón de kilovatios hora por primera vez. Más allá de la generación de nuevas energías, el país ha hecho una clara apuesta por la construcción de edificios ecológicos. Es decir, se cambia el modelo de construcción de las ciudades para poder adaptarse a esta meta de reducción del carbono. Tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales se promueven las estructuras verdes, se avance a la mejora de edificios ya existentes con bajas emisiones de carbono. A finales de 2020, el país había completado la renovación para ahorrar energía de los edificios existentes que cubrían un área total de 1.500 millones de metros cuadrados. Y la cobertura de estructuras verdes recién creadas representa ya el 84% de todos los edificios recién construidos en 2022. Un cambio de mentalidad que también ha tenido lugar, por ejemplo, en el transporte. Los vehículos son uno de los principales causantes de las emisiones de carbono. China es ya el mayor mercado del mundo en consumo de vehículos eléctricos en todo el mundo con una cuota del 19%. En 2021, la venta de vehículos eléctricos del país fue de 3,5 millones. En 2022, de 6,5 millones. Y se estima que en 2023 ascenderán a los 8 o a los 10 millones. Más allá de todas estas medidas y las leyes que impulsa el gobierno, los ciudadanos son los primeros que están haciendo cambios, apostando, por ejemplo, por los vehículos eléctricos en vez de vehículos que emitan dióxido de carbono. Además, se ha vuelto más verde, por así decirlo también, el envío de paquetes express, cuyas facturas son eléctricas desde 2021, con una clara apuesta por las bolsas de transporte que sean reciclables. Y se ha promovido también la mejora de la reducción del carbono y el ahorro de energía en las industrias del hierro, los metales no ferrosos, la petroquímica y los materiales de construcción. Es decir, que hay un intento por reducir las emisiones de bajo carbono en todos los niveles de la sociedad, con esfuerzos y trabajo desde las instancias más altas hasta la gente común. Sí, como hemos mencionado antes, en el año 2005, cuando el presidente Xi Jinping visitó el distrito de Anji, mencionó por primera vez que las aguas cristalinas y las verdes montañas son cordilleras de oro y plata. Entonces, a lo largo de estos años, ¿cómo ha afectado esta idea para el modelo de desarrollo económico de China? Para empezar, hay que tener en cuenta que la reducción de las emisiones no significa solo reducir las emisiones de carbono, sino también pasar a una producción y a un estilo de vida que sean ecológicos y bajo en carbono, pero sin que ello afecte al desarrollo general ni al bienestar de la población. En segundo lugar, la reducción de emisiones redunda en el interés fundamental de la población, pero no debe afectar a su vida cotidiana, a su vida normal. De ahí es equilibrio entre la protección del medioambiente y el desarrollo, la mejora del bienestar de la población y la mejora de su desarrollo también económico y social. Por eso, antes de intensificar la reducción de las emisiones, China trabaja para garantizar la seguridad energética, la seguridad alimentaria y la seguridad de su industria y de las cadenas de suministro. Es decir, desarrollarse, proteger el medioambiente, pero sí que todo ello afecte al día a día y al bienestar de la población. En lo que respecta a la relación entre el desarrollo de alta calidad y la protección de alto nivel, los planes de desarrollo se hacen sobre la base de una coexistencia armoniosa entre el ser humano y la naturaleza, algo en lo que hacen hincapié constantemente las autoridades del país. La protección medioambiental de alto nivel debe ayudar a China a crear continuamente nuevas fuerzas motrices y nuevas fortalezas para el mismo desarrollo y comprometerse a construir una economía que sea verde, baja en carbono y que sea circular. De este modo, el país reduce eficazmente los costes, los recursos medioambientales e impulsa continuamente el potencial y la sostenibilidad de su desarrollo. Desde el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, en 2012, se ha hecho de la conservación ecológica una iniciativa vital para sostener el desarrollo de la nación china. Es decir, que la protección del medioambiente y la civilización ecológica forma parte también del desarrollo de China. Se abraza el concepto, como muy bien decías, de las aguas azules y las montañas verdes, que son para el país un activo de valor incalculable. Se han puesto en marcha iniciativas creativas con visión de futuro y de importancia fundamental y se han dado pasos hacia la construcción de una China que sea hermosa. Como resultado, los esfuerzos de la protección ecológica y medioambiental han provocado cambios radicales, como hemos estado comentando, cambios que han sido históricos y transformadores, que ayudan al mismo tiempo a desarrollar el país y a mejorar el bienestar de la población. Y además de todo eso, ¿qué esfuerzos ha hecho China para promover la cooperación internacional en esta protección del medioambiente? Exacto. China no solo trabaja en su propia sociedad, en todos los niveles, desde los locales, municipales, regionales y nacionales, para proteger el medioambiente, sino que China busca también la cooperación internacional para que todo el mundo pueda gozar de un medioambiente que sea sano y poder dejar a las siguientes generaciones un mundo, una tierra mucho mejor. Desde octubre de 2015, China persigue, por ejemplo, un desarrollo acorde con los objetivos económicos, sociales y medioambientales presentes en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas. Para convertir estos conceptos en acciones, China ya ha adoptado un enfoque holístico mediante la aplicación de estrategias de desarrollo integradas, la coordinación entre diferentes sectores de la sociedad y la participación de todos los niveles del país, así como proyectos pilotos de soluciones que sean innovadoras. Por ejemplo, la Agenda 2030 de Naciones Unidas ha estado integrada en varios planes quinquenales del país. A principios de 2016, por ejemplo, China estableció un mecanismo de coordinación entre diferentes instituciones en el que participan 45 departamentos gubernamentales, es decir, que todo el país está implicado en hacer realidad esta Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, es decir, en colaborar con los proyectos de Naciones Unidas a favor del medio ambiente como el país en desarrollo más grande del mundo, practicante como decimos activo de la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Recordemos, por ejemplo, que China fue el primer país en erradicar la pobreza, uno de los extremos, uno de los objetivos de esta Agenda 2030. China logra un progreso significativo también en el cumplimiento de estos objetivos y eso incluye la protección del medio ambiente marino, el uso efectivo de la energía, la lucha contra el cambio climático y la conservación de los ecosistemas terrestres. Entre otras cuestiones de cooperación internacional, China hace esfuerzos para cumplir las metas presentes en el Acuerdo de París contra el cambio climático y la Convención de Naciones Unidas contra el cambio climático participando y contribuyendo al mismo tiempo en la construcción de esta civilización ecológica global con la participación de la comunidad internacional. En este sentido, en la última conferencia sobre el cambio climático, se alabó desde distintos sectores internacionales, se alabó la estrategia de China en la lucha contra el cambio climático. Se elogió, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2035 de China al asegurar que al invertir en esta adaptación al cambio climático se invierte a la vez en empleo, se invierte en crecimiento y se invierte en prosperidad desde un enfoque local, nacional y global. Desde Naciones Unidas y el Banco Asiático de Desarrollo agradecen que China no se centre solo en mejorar la protección del medio ambiente en su propio país, sino que comparta sus experiencias y amplíe la cooperación especialmente con los demás países en desarrollo. Al entender que el multilateralismo, la cooperación internacional y la solidaridad son esenciales para poder hacer frente al cambio climático. No sirve de nada que un país trabaje por su cuenta contra el cambio climático si no trabajamos todos juntos porque es algo que afecta literalmente a todo el mundo. Además, China no ha dejado, como decía, de mantener su compromiso firme con el Acuerdo de París, promoviendo el establecimiento de mecanismos de gobernanza climática mundial que sean equitativos, racionales y beneficiosos para todo el mundo. China ha mantenido siempre este acuerdo, incluso cuando Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París durante la administración de Donald Trump. Recordemos que luego Biden volvió a regresar el país al Acuerdo de París. China promueve activamente los esfuerzos para hacer frente al cambio climático en los ambitos de la biodiversidad, la silvicultura, los pastizales, la agricultura, los océanos y los recursos hídricos, incluyendo la identificación de líneas rojas ecológicas, el aumento de los recursos de bosques, etcétera, siempre con un apoyo, con un compromiso firme con la comunidad internacional. Sí, como hemos mencionado desde el principio, China ha designado el día 15 de agosto como el Día Nacional de la Ecología. Entonces, ¿por qué es tan importante establecer un día así? Es importante porque, como comentábamos, la protección del medio ambiente depende de todos. No solo depende de las autoridades, no solo depende del partido, depende de todos los ciudadanos de China y del mundo. Esta medida lo que pretende es aumentar la concienciación y las acciones públicas para proteger el entorno ecológico. Se subraya la importancia de aumentar la publicidad y la educación sobre la conservación ecológica a través de diversas formas, algunas innovadoras, se trata de que los más pequeños entiendan ya desde pequeños lo importante que es conservar el medio ambiente. Como decía, depende de todos, no importa la edad que tengamos. Se subraya la importancia del progreso ecológico con este día para poder sostener no solo la protección del medio ambiente, sino también el desarrollo del país. China ha realizado cambios históricos, transformadores, integrales, en la protección de su entorno ecológico. Se trata de hacer entender a la población qué impacto positivo han tenido todos estos logros, qué impacto positivo tiene el trabajo de protección de los entornos ecológicos, de nuestro medio ambiente y favorecer con ello la difusión de nuevas medidas, el comprender qué sentido tienen estas medidas y que todos nosotros podamos hacer nuestras pequeñas, aunque sean pequeñas, contribuciones, desde ir a tirar a la basura a los contenedores adecuados, hasta grandes acciones de protección como los de Saijampa, para que todo el mundo pueda hacer su propia contribución a la protección del medio ambiente y gozar de algo tan esencial y tan importante como las aguas limpias, cristalinas, las montañas verdes y los cielos azules. Bueno, así es. Muchas gracias a nuestro invitado por estar con nosotros. Ha sido un placer. El placer es mío, como siempre. Bueno, así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!